Muy buenas tardes a todos, feliz domingo, fantástico domingo, genial domingo, estupendo domingo que Bitcoin empieza a moverse un poquito así de a gusto. Bueno, una idea que no es peligrosa no es en absoluto digna de llamarse idea, puede llamarse ocurrencia, cosilla y que se me pasa por la cabeza, algo que he pensado mientras estaba en el batería y me da un golpe en la cabeza, pero idea lo que se dice idea, o sea, si no es peligrosa no. Y una demostración, por ejemplo, Bitcoin es una gran idea, sí es una gran idea, ¿es peligrosa? Es muy peligrosa, de las más peligrosas que se han generado en los últimos años, cuasi, venga, décadas. Bueno, es que también tuvimos internet, tuvimos una serie, hemos tenido una serie de cosas, hemos vivido, yo creo que la gente nacida, venga, casi algunos de los 80, pero 70, 60, yo soy del 71, hemos vivido una cantidad de cambios brutales a los que nos hemos tenido que adaptar. Claro, hay algunos que ya se nos van escapando el uso de algunas de las aplicaciones, no es que no podamos usarlas, es que para nosotros no tienen ningún interés, genera interés en los jóvenes, igual que hay cierto tipo de música, pues a mí personalmente no me gusta una mierda, me parece una basura de música, ¿vale? Pero sin embargo a los chavales jóvenes les gusta y es lo que hay. Esto es como cuando en Regreso al Futuro decía, esta música a vosotros os parecerá escandalosa, pero a vuestros hijos os encantará, ¿no? Hay que una renovación generacional y nos tenemos que adaptar a ello, sí o sí. Yo soy y pienso que hay que estar siempre con sangre joven, que es la que está al día, y nos ayuda también a permanecer al día. Con lo cual, jóvenes, bienvenidos al canal, a suscribiros, ¿vale? Y lo que os diga el abuelo Cebolleta, pues está basado en la experiencia, no en nada que se invente un chaval por ahí, ¿vale? Cuidado, ¿qué de esos hay? Bueno, ya los conocéis, pero que os voy a engañar. Este mundo es mucho más pequeño de lo que parece y nos conocemos todos. En fin, Bitcoin, me habéis preguntado, alguien me ha preguntado sobre los mínimos de Bitcoin, Bitcoin, y hay un argumento para ver dónde están los mínimos de Bitcoin, bastante potente, bastante fuerte, ¿eh? Entonces, vamos a verlo, vamos a verlo, y para que os quedéis con una idea, ¿no? De esos márgenes a los mínimos que podría ir Bitcoin. A ver, no hablo de un mínimo puntual, ¿vale? Hablo de un mínimo ya establecido, es decir, de este mínimo es difícil caer. Eso no quiere decir que puntualmente no se pueda romper, ¿vale? Ya sabéis que yo, eso de un mínimo que no va a volver a tal, eso jamás me oiréis decirlo. Pero sí que hay zonas en las que veo más complicado y que si bajase se recuperaría en V muy, muy rápido, ¿vale? Venga, así que comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, el mínimo basado en minería, en el coste de mantenimiento de Bitcoin. Evidentemente, si no hay quien sostenga la red porque no sea, bueno, pues no sea eficiente económicamente, ¿vale? No hablo de energía, hablo de economía. Pues, oye, si este negocio no funciona, habrá momentos en los que el negocio de más y otros en los que el negocio de menos. Esto es algo normal, algo inherente a cualquier tipo de negocio. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que el coste de minar un Bitcoin en Estados Unidos ha pasado de los 5.000 a los 17.000. Inflación. También pega aquí. Es decir, Bitcoin no es una moneda inflacionista, pero, coño, sus costes sí, con lo cual Bitcoin también. ¿Vale? Esta es la parte que no se dice, la parte que no se cuenta con la parte con la que no se tiene. Es que no, es que todo es muy bonito porque, como no lo veo, la moneda en sí, per se, bueno, no. Pero, claro, es que eso tiene unos costes y esos costes sí son inflacionarios. ¿Por qué? Porque los equipos sobre los que lo soporta son inflacionarios, tienen inflación. Claro que sí, les afecta. Les afecta la luz, les afecta el coste del hardware, les afecta el coste de personal. O sea, que no es inflacionista. O sea, fallo número uno, a ver, relativamente, ¿vale? Porque si nos vamos a lo que es la masa monetaria de Bitcoin versus lo que le pueda afectar la inflación, es muy poquito, ¿vale? Es muy poquito. Evidentemente, cualquier cosa que vaya sobre tecnología le va a afectar, aunque sea la base inflacionaria de esa tecnología, ¿vale? Pero ahora mismo, pues parece ser que lo que ha subido, Hawái es el estado más caro para minar y Texas es el más barato. Y bueno, pues ahí tenemos que entre los 5.000 y 10.000 dólares de hace un año, ahora ya llegan datos hasta 17.000. Bueno, vamos a decir entonces que los mínimos en los que hemos estado, más o menos, podemos pensar que son unos mínimos difíciles de perder por aquello de que minar esos Bitcoin es más caro que ese suelo que hemos hecho. Eso sí lo sumamos a que la media de monedas, la media del precio de Bitcoin está en 23.000 aproximadamente. Oye, pues ya resulta que entre los 23.000 y los 15.000, ese mínimo que se hizo, o los 17.000 del coste, ¿vale? Habrá sitios evidentemente en todo el mundo que sea más barato, pero ahora mismo Bitcoin se está mirando a marchas forzadas en Estados Unidos. A mí me hace pensar que, bueno, pues no quiero decir que no se pueda perder ese mínimo porque se puede perder, siempre se puede perder. El mínimo de Bitcoin, tener en cuenta siempre que es cero, ese es el mínimo, cero, no tres, que yo os voy a los positivos, cero, ¿vale? Entonces, bueno, de momento, la realidad es que la media de compra está en 23.000 y en Estados Unidos ese coste de la minería 17.000. Si se ha sido un poco exagerado, 15.000. Que el coste mínimo en alguna parte del mundo sea 10.000, 12.000. Bueno, menos el que no paga luz, pero esos son piratas, son muy poquitos. No está mal. Yo creo que no está mal y que tenemos que proyectarnos, ¿no? Hacia eso. Eso unido a que ya estamos dentro de un año vista para el halving. Un año vista para el halving, señores. Hace poco decíamos, venga, ¿cuándo vamos a llegar? Pues ya estamos en ese periodo de descuento. Con lo cual, todavía nos queda, yo creo, sigo pensando, ¿vale? Que este mes todavía nos queda una subiña. Luego ya veremos a ver en qué punto dice el mercado hoy. Hasta aquí retrocedo y cómo todo esto se lleva a una confluencia con las elecciones en Estados Unidos. Dale, iremos viendo. Bien, poca cosa más al respecto. Hoy se ha movido Bitcoin, por fin, se nos ha meneado un poquitito. ¡Ay, qué alegría, qué alboroto, otro Bitcoin piloto! Y personalmente para mí ha sido fantástico, ¿por qué? Porque yo tenía una venta puesta en este cierre. Ese cierre estaba en el close en 29.000, perdón, en la apertura, porque ese es el corto. En open 29.965, yo estaba en 29.960. Había puesto ahí una venta de coña. Este se nos ha ido aquí a los 29.990... 29.990, es decir, 9 dólares de mi posición y 4 dólares de ese cierre. Ha sido perfecto. Y, ¿qué he hecho yo? Yo ya he vendido. O sea, yo cojo aquí y en este tipo de tris de ocasión lo que hago es meter un multiplicador potente, ¿vale? Es decir, un buen apalancamiento, al menos 10x. Pero, claro, ¿yo qué hago? Un 1%. Ese 1% completo, 1.01, 1.02 para pagar tasas. Le haces un 10%, cierras y hasta luego, Lucas, has hecho el domingo. Luego, dependiendo de cómo sea tu operación, pues has hecho la semana, has hecho el mes, has hecho el... Depende. En mi caso, pues es el domingo, ya está, tampoco más, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, lo que yo muchas veces hago con el gap trading. Hemos visto que hacia abajo no terminaba de irse y en el momento que se ha disparado digo, ahí va, ¿dónde? Pues podría haber dicho este máximo, que era una posible compra, pero he dicho, vamos a ponerlo aquí, este cierre, que me mola más. Y es así como lo ha hecho. Y listo, ahora ya está vendido. Dice, joder, podría ser ganado más. Ya, pero es que mi objetivo es ese. Yo tengo clara mi estrategia, tengo clara mi objetivo y ya está. Y lo cierro y aquí, santas pascuas y no ha pasado nasty de la plastica. Es decir, nada. Bien, de momento con este movimiento demuestra que ha querido ir a una zona, no se le ha dejado, ¿vale? No se le ha dejado. Tenemos ese máximo. Vamos a irnos a la gráfica que habíamos hecho entre todos aquí la semana pasada. Y de momento estamos viendo que esto es máximo, ¿vale? Pues no lo deja. Al cierre lo tenemos aquí, que coincide con, vamos a verlo, este apoyo de cierres aquí, ¿vale? Coincide con este cierre de aquí. Máximo que no llego, máximo que no llego. Los cierres, un cierre bajo, un cierre, este cierre ha sido un poquitito más bajo que este anterior. Muy similar, ¿vale? Tampoco podemos contarlo. Ahora, ¿dónde se va a apoyar? ¿En la línea de tendencia ascendente o en la descendente? Esa es una gran pregunta. De momento nos hemos acercado otra vez a los 29.300. ¿Dónde? Pues la apertura 29.475 que tenemos del cierre que hicieron el viernes los futuros del CME y que abrirán ahora. Sí, abren. Aunque sea día 1 de mayo, abren. En Estados Unidos no es un día que se celebre así como aquí en Europa. En el lado de los no capitalistas, pues no quiero tampoco ofender a nadie. Pues se hace una cosa distinta que allí, ¿vale? Entonces, bueno. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pero nos apoyamos en esta vela. Deberíamos de venir a probar la zona de 28.800, ¿vale? Creo que es una zona importante venir a probarla. Si no, venir a probar otra vez de nuevo, ¿vale? La zona de los 27. Estaría bastante bien, por otra parte. Pero vamos a ver si lo hace. Creo que en principio, yo era más partidario de probar antes en la zona superior. Pero, teniendo en cuenta que empezamos un mes nuevo. Y una cosa importante. Estamos en 4 horas. Vamos a tirar una línea de tendencia. Vais a flipar. Bueno, no vais a flipar, no, porque ya lo sabéis. De mínimos RSI, yo tiro una línea de tendencia. Y lo que estoy haciendo es que la he roto. He hecho un pullback. Vamos a ampliarlo para que se vea, ¿vale? Tengo un toque, dos toques, tres toques. La pierdo. Hago pullback. ¡Pum! Retesteo. No puedo y me voy abajo. Y estoy perdiendo mínimos, ¿veis? Que cada vez estoy yendo más abajo, más abajo, más abajo. Vamos a ver si esté más abajo. Muy atentos a la pérdida del 50%. Porque eso es lo que nos daría pie a irnos más a la orilla del río. Por otra parte, la parte superior, lo que es la línea de descendente. ¿Vale? La tenemos aquí. Con un toque y dos toques. ¿Vale? Es algo aproximado. Porque tenemos aquí un toque. Que, bueno, si la trajéramos, ahí pillaría. Pero bueno, ya veremos a ver cómo es el siguiente máximo. Y veremos si nos apoyamos en uno de este tipo. O en uno de este tipo. Me refiero a que toque. ¿Vale? En la línea. En principio, lo hago de esta manera. ¿Vale? Entonces, pierdo. Hago pullback. Tengo dos opciones. O me voy a esta línea de tendencia para probarla. O me voy al 50% también para probarlo. En esta zona vemos que hemos tenido mucho suelo. Toque, toque, toque. Aquí también hay toque. O sea, un poquito por debajo del 50%. Eso no quiere decir que perdiendo el 50% no vayamos a ir arriba. Pero sí tener esa pequeña bajada. ¿Vale? Esa pequeña caída. Ahora mismo, si medimos perder un poquito el 50% RSI. Bueno, pues sería venir a probarnos otra vez la zona del TP1. ¿Vale? Aproximadamente. A ver qué narices quiere. Yo creo que la apertura. Yo prefiero la apertura. Que haya un gap negativo. Es decir, que nosotros caigamos más. Y que cuando abra, pues tengamos un gap arriba. Y vayamos a buscarlo después. ¿Vale? En fin. El BLX. Bueno, pues ayer nos dijo que bajaba el precio. Perdón. Y también bajaba el volumen. Con lo cual, ninguna novedad al respecto. Relax. Ethereum, por su parte. Igual, un fin de semana de momento. Muy, muy tranquilito todo. No hay nada especial. El Total Market hoy, aunque está un poquito positivo. Tiene un martillo invertido. Una Doge invertida. Un poquito, bueno. Pues decir, hasta aquí. Parece que hasta aquí hemos llegado y podemos caer más. Pero, ya os digo. Este domingo ya está. El lunes, martes. No quiero ver nada. Y, por su parte, la dominancia de Bitcoin ha subido un poquito. Si el Market está así un poquito raro, pues las altcoins tampoco se habrán movido demasiado. En ese aspecto, vamos a la parte de las altcoins más positiva. Los library gates, como siempre, un 22,5%. Es decir, cada vez que se van otra vez al centavo de dólar, pues al día siguiente te meten un pepinazo y así. Ese es su juego. Bueno, ya lo conocemos. De la Hashgraph, pues un 6 y pico. Melo es un 6. Y Dex, que vuelve la carga con un 5 y pico. No es que sea una recuperación brutal. Pero, bueno, de momento lo que está haciendo es intentar formar una zona de banderita por encima de toda esta zona de soporte. Desde que nace aquí, un toque, 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 toque de máximos. Bueno, pues se está intentando pelear con esa zona para no perderla. No es una línea en la que está ahora mismo, sino que es una zona que va un poquito más abajo. Tenemos giro por aquí, un 4,5. Block, hombre, está vivo Block. Un 4,47. Yo los tengo que guardar. Es de las poquísimas cosas que sigo manteniendo. Pero que tampoco es una barbaridad lo que tengo aquí. Pero, bueno, no sé. No sé, tengo mis esperanzas puestas en Block. No, no. Yo no me caso con ningún proyecto. Yo en el momento que de beneficios y de verdad, anchas castillas, coge la pasta y corre. Y si acaso me lo paso a Bitcoin. Presearch también ahí dando un poquito de beneficio. Y poca leche más. El resto pues ya está muy bajito. No hay muchos en verde. Y sin embargo, en la parte roja, sufriendo un poquitito, pues sí que hay unos cuantos y bastantes más. Máspedex, Planeta, ORN, Alfa, Lina, Nord, ISC, Siacoin. En torno al 5%. Dom, 5 y pico. Dot contra el BNB. Anda. 5 y pico. Bueno, Bell, Dagnacca, One Inch. Zeller, ya por debajo del 4. Y, bueno, pues bastantes en torno a esa zona del 2%, 3%. Veis, hay un mogollón de valores ahí, muchísimos, prácticamente todos. Pues eso, yo creo que un poquito a la espera, sobre todo el mercado, a qué pasa el día 3. ¿Y qué pasa el día 3? Pues que será el Power Ranger aquí a dar por saco. De momento también tenemos aquí a la chita callando los cortos de Bitcoin, que siguen poquito a poquito ahí ganando posiciones. Vale, ahí vamos. Subiendo, subiendo, subiendo. A ver la que nos lían. A ver la que nos lían. En fin, chicos, poco más. Es domingo, descansar. Hay un puente muy guay que estamos aquí todos intentando disfrutar. De momento en una hora nos hemos venido a la media de 100. Y en 4 horas nos hemos venido a nuestra querida EMA 20 aproximadamente. Ahí a ver si nos sirve de algo. Lo que estamos es jugando un poquito en el hueco que hay entre las dos líneas de tendencia. La original de punto a punto y que atravesó toda esta zona. Y la que hemos puesto posteriormente de punto, punto, punto. Que ha intentado atravesar. Vemos que el cuerpo no ha pasado por encima en ningún momento. Con lo cual, muy buena línea de tendencia. No está diciendo ahí un rechazo claro a la zona. Pero claro, hoy es domingo. Es domingo. Y el cuerpo lo sabe. Pues eso. Es domingo. Vamos a ver cómo termina esta vela. Y la que la acompaña después. Pues si tuviéramos una vela de 4 horas grande posterior, pues que lo perdiese, pues ya podríamos empezar a pensar otras cosas. Yo creo que de momento la vela, la soporte dinámico importante, la de 50 en 4 horas, ¿vale? ¿El resto son importantes? Sí, evidentemente. Pero, o pero, la de 200 que es la de más temporalidad. Es más difícil doblegarla. Pero esta que es más flexible. Bueno, pues creo que si viene aquí un cruce y se produce, valga la redundancia. Pues puede ser bastante bueno para poder seguir al alza. Por su parte, en diario, ¿vale? Tenemos una vela martillo invertida después de dos velas rojas. No es una vela bonita, pero como todavía quedan unas cuantas horas para que termine esto y no sabemos cómo terminar. Vamos a ver. Y la vela semanal importante, ¿vale? De momento no abraza la anterior, pero sí la escala en un porcentaje muy alto. Camino de lo que yo creo que es el objetivo que tenemos que tener en cuenta, que es este TP2. Y con la media de 100 aquí, que es la que nos puede empezar a decir cositas, en 33.400, 34.400. Para esta semana sería un objetivo bastante bonito. Si la semana tiene un poquito de tirón, que puede tenerlo precisamente por las noticias que vamos a tener. Y, importante, cerramos mes. Hoy, último día de abril. ¿Y cuántos meses llevamos al alza? Pues llevamos al alza un mes. Este a que fuera una doji, dos meses, tres meses, cuarto mes al alza. Este mes no hemos tenido un gran beneficio, un 3% en el mes. Y el movimiento que hemos tenido tampoco ha sido demasiado grande. Pero lo hemos pasado. Qué importante. Lo hemos pasado y verdes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué después de tener este arranque? Bueno, aquí nos sostenemos un poco cerca de una zona de soporte importante. Otro arranque. Nos volvemos a sostener un poquito en una zona de soporte importante. Siguiente arranque. ¡Pam! Podría venirse a esta zona. Podríamos decir que, bueno, en vez de para una semana que se va para el mes, a la parte superior del TP1, donde tenemos nuestra línea blanca, nuestra línea nitro. Sería un objetivo fantástico. ¿Por qué? Porque además nos coinciden 35.000 con un gap que tenemos más arriba en el CME. Nos coinciden 35.000 con esta zona de apoyo que tenemos aquí. ¿Vale? O sea que es bastante, bastante importante intentar hacer un mes positivo. Por lo menos que llegamos a tocar la zona de 35.000. A partir de ahí, vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver cómo están el resto de las cosas, cómo está el volumen, las ganas y la fuerza y nuestros bolsillos. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para esas oportunidades que han de venir, que vienen, que están cada día y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! ¡Gracias!